Señoras y señores, hay una periodista llamada Ira Diamantita quien ha denunciado como chingo de lana, así lo dijo textual a través de su cuenta de Twitter, del PRI llegaba a una empresa, a un edificio por refritear notas, dio datos, ubicaciones y todo este asunto, sin embargo estos bots prianistas se le fueron encima y ella misma lo aclara, ahorita le vamos a dar una vuelta a este asunto que está muy interesante, de verdad señoras y señores, allá en las oficinas en Montes Urales, que dijo referente a este asunto del PRI, bueno, pues ahorita le damos al asunto, vamos a recordar algunas ondas muy, muy machuchonas por parte de este PRIismo, de cómo realmente se manejaban y es que nos ha dicho a través de la información, que ahí en esa misma empresa es donde hacen la página de López Dóriga y ahí entra justamente Televisa, señoras y señores, antes de ir de lleno con la información regálenme por supuesto su respectivo like, si nuestro trabajo te gusta, te invito también a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cada que tenemos algún contenido nuevo exclusivamente para ti, ahora si me lo permiten señoras y señores, vamos a dedicarle esta respectiva porra para toda la botiza de estos prianistas, venga, vamos para allá. La porra te saluda. Damas, caballeros, como siempre reciban cálido, respetuoso y afectuoso a donde quiera que se encuentren, espero sigan disfrutando de su fin de semana de rechupete. Bien amigos, pues vámonos directamente a la información y es que resulta que Ira Diamantita, denunciado a través de su cuenta de Twitter, esto dice, yo trabajé en una oficina en Montes Urales, cerca del globo de Prado Sur, donde entraba un chingo de lana del PRI para refritear notas, se llama Prowell y ahí le hacen su página a López Dóriga, dice que hasta en el 2018 les llevaron a José Antonio Meade en plena, en plena campaña. Bien lo sabemos, el gasto en medios de la partidocracia es un saldo lamentable de su falta de legitimidad. Creaban estos personajes, los inflaban a través de los medios y les creaban una imagen que ellos querían que se viera a través de los medios. Luego de que hace este señalamiento en su cuenta de su red social, se le vino la botiza y ella misma nos comparte. Ya me dijeron los bots que no es ético hablar de lo que pasaba en mi trabajo. Lo que no es ético es cobrar todo lo que ahí cobraban por refritear el trabajo de otros. No es ético hacerse rico a costa de explotar a otros y menos con dinero público. Tampoco es ético vivir en un sistema tan precario que te des cuenta de todo eso. No te puedas ir porque necesitas el trabajo, por eso votamos por AMLO. Ah, ya entendí, porque quiero volver a trabajar en el canal del Congreso. Es el único lugar neutro que he conocido en mi vida, el único lugar donde el dinero no venía de una tranza. La verdad, desde que me fui de ahí, he estado en muy pocos trabajos de los que pueda decir eso. Bueno, pues ahí está, señores. Se le vino la banda encima, generó mucha polémica. Y es que no es la primera persona que denuncia estos gastos excesivos dentro del PRI. También recordemos que ya había en su momento, señores, una gran denuncia de gastos excesivos en las campañas, sobre todo de Enrique Peña Nieto, relacionado con el caso Odebrecht. Decisión del INE fue que no había ningún delito. Recuerda el presidente de la República, reiteró que es mucho más importante que Emilio Lozoya esté dando a conocer que se usó dinero para comprar la reforma energética y que obviamente se repartió dinero a los legisladores de diferentes partidos. Miren, y esta foto la hemos visto bastante, donde Emilio Lozoya era el héroe. Que incluso referente al trabajo de Santiago Nieto, hubo una declaración, ¿verdad? Donde, de modo extraoficial, obviamente, como que entre compas dijo, tengo el dinero y el tiempo para partirle su madre a quien me pongan. Justamente cuando estaban trabajando para este rollo de la investigación que ya se daba a conocer y que la UIF estaba buscando. Y también, no olvidemos que justamente Santiago Nieto fue parte de este tribunal electoral, ¿verdad? Que es donde no quiso entrarle a la corruptela y terminó costándole hasta la propia familia por su divorcio. Fue este viernes que el presidente López Obrador nos decía sobre las declaraciones de Emilio Lozoya. Desde estas primeras declaraciones de Odebrecht, se sabía que funcionarios mexicanos habían recibido millones de dólares en sobornos. El consejo de esta empresa se llegó a reunir en Los Pinos y luego se inyectó dinero a campañas electorales. Se usó dinero para comprar la reforma energética y se repartió a legisladores de partidos. Sería muy importante terminar de saber quiénes son realmente todos estos espurios cochinotes. Y es que sí, así anda ahorita el PRI, el PAN, desatados. Se hablaba de mucho dinero de estos, pues aquí está, miren, justamente como sí, buscándole en la información, nos encontramos con que, pues, esta empresa, miren, el ecosistema de medios nativos digitales de México vive un momento vibrante. En una industria que empieza a ver a las cabeceras nacidas en Internet como una posibilidad para crecer la operación digital y evitar curvas de aprendizaje. Que las consolidaciones, adquisiciones y fusiones registradas en los recientes dos años revelan un ecosistema que entra en la madurez y en el que los medios nativos digitales ya se profesionalizan y se vuelven actores de peso. Hay tres incursiones que evidencia en el momento. La adquisición que hizo Grupo Televisa del 50% del capital de SDP Noticias de Federico Arriola. La inversión de Gustavo Guzmán, propietario del periódico impreso Más por Más en Pictoline. Y la expansión de Prowell Media de Manuel Garza, que produce dos sitios muy populares entre la audiencia. LópezDóriga.com del periodista Joaquín López Dóriga y referi de Cristian Martinoli, Carlos Guerrero el Guarrior y compañía. ¿Qué tal? En digital cabemos nativos y tradicionales Manuel Garza, el CEO de Prowell, que es quien justamente le lleva, parece ser, la página a López Dóriga. Pero, señores, ¿cómo vivían estos medios a costa del priismo? Bueno, ¿se acuerdan cuando se daba a conocer una lista de publicidad que estaban machuchonas con Enrique Peña Nieto? Pues es que se hacía al principio de la llegada de Andrés Manuel López Obrador una comparación del gasto en publicidad del primer año de Peña Nieto con el primero de Andrés Manuel López Obrador y no había nada, nada de similitud. Lo que gastó el presidente de México en tan solo un año, señores, 143 millones, era el 7.4% de lo que gastó en un año Enrique Peña Nieto, 923 millones 469 mil 99 pesos gastados hasta el momento de la nota, es lo que tenían en la investigación, señores. Entonces, incluso el New York Times decía que dirigir un periódico y una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente era significado de confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia, no te pago para criticarme. Ese cliente era entonces el gobierno mexicano. Esta es una nota también dentro de la era del peñismo, aquí está Enrique Peña Nieto, gastaba cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede presumir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que le desafiaban. ¿200 millones de dólares? Me parece que es lo que gastó al final este Enrique Peña Nieto, cantidades que... ¡Ut! No, 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 aquí está casi 2 mil millones de dólares, aquí está el dato, miren. Es lo que gastó en 5 años, pero es que imagínate cuánto es 2 mil millones de dólares, es un chingazo, y es que siguen con las viejas prácticas, aquí yo les pregunto, amigos, ¿dónde carajos anda el INE? Miren, haciendo publicidad electorera Samuel García, acompañado de su novia, entregando bolsas y una manzana, ¿o qué es? Una manzana y un plato de comida con sus bolsas de movimiento ciudadano, así se las gastan y así se las han venido gastando por los siglos de los siglos, amén. Cuatro meses, Peña Nieto pagó 98.5 millones de pesos en publicidad, la mitad de gasto se concentra, pues, en el eje, es lo que gastaba Peña Nieto. Ahí está, señoras y señores, a invitarlos a que me regalen su respectivo like en este video, si es que nuestro trabajo te gusta, agradezco enormemente su suscripción al canal y que actives la campanita de notificaciones. Gracias por regalarme lo más valioso que tiene el ser humano, que es el tiempo. Señoras y señores, pues ahora sí los dejo para que vayan a la cajita de opiniones, me regalen lo que traen guardado en ese, en ese ronco pecho. De verdad, siguen extrañando estos medios, el chayote. Y vaya que no eran cinco pesos, eran cantidades millonarias. Cuérenseme mucho, pásenla bien, nos vemos en un siguiente video. Adiós.